Con la última ocasión que estábamos aquí, pasándonos un muy buen momento y con mucha diversión les di una vueltota por el mundo 1 porque ya lo habíamos visto y lo volvimos a ver debido a un error amateurico de mi parte pero pues creo que ya lo tenemos todo bien puesto, creo que ya vamos bien tengo todos los powerups así que estoy directamente encaminado para nada más empezar ya con todo el buen flow y el boom shakalaka todos quisiera sacar otra bonda, otra bonda otra ronda bonus, una bunda hey, ¿qué estás haciendo? le voy a poner bondas le voy a poner rondas bonus a mi juego, bondas como las conozco ah ok, qué padre tiene bondas, sacaste la bonda no, lo siento vamos, sube si dame mi okane dame mi salario de salari man qué bueno, esas pequeñas cositas que salen cuando haces un movimiento perfecto ah, pues es para referenciar los sobrecitos con los que les dan los cheques de paga, los asalariados Japón, ¿no? pero bueno si acaso, creo que probablemente han notado algo de mi estilo de comentar, disfruto bastante comentar pero usualmente tiendo mucho a irme en tangentes que no tienen que ver con el juego así que digo, creo que es disfrutable, creo que igual todavía es disfrutable y creo que podemos derivar bastante valor de entretenimiento de todo ello así que no te preocupes no te preocupes no te preocupes Y en lo que estamos diciendo nada, en lo que estamos diciendo nada, y diciendo todo, y divirtiéndonos tan padre, ya llegamos al pinche nivel 17. Con todo. Estamos, estamos prendidos. Estamos prendidos en fuego. Bonus. No, no. No pensaba que iban a golpear a ese enemigo, pero según yo, tenía en mente que los enemigos de los bonuses no te dañaban. Y obviamente, estaba en lo erróneo. ¿El power? ¿El power amarillo? El power amarillo es el más aburrido de los tres que hay. De los, bueno, de los cuatro si cuentas la linterna verde. ¿Por qué? Porque simplemente expande tu rango. Digo, sí es útil, pero el azul hace que tus tiros sean más poderosos y en rojo hace que vayas más rápido. Mientras que el azul solo es rango, digo, el amarillo solo es rango. Y tenerlo es tan aburrido. Y aquí vamos con otro enemigo que no tiene el menor sentido común. ¿Con qué? Oh, me pregunto, ¿qué debo de hacer con esas bombas? No se me ocurre para qué son. Quizá las puedo congelar y usarlas contra él. ¡Guau! Quizá las puedo congelar y usarlas contra él. Haciendo aprovechamiento de la mecánica principal de este juego. ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Bum, bum, bum! Ah, pensaba que ya se iba a ir. Una cosa que me gusta mucho de este juego es de que... No sé si ya lo había mencionado antes. Creo que no. Pero los jefes no tienen barras de energía. No te muestran... No te dan retroalimentación instantánea sobre cuál es la energía del jefe. Sino que simplemente va lastimándose más. Y le va sacando más heridas. Y luego, cuando ya lo vences como esto, puedes irte con él y... Cada vez que le das un golpe, el jefe te dan 10 puntos más. Eso pienso que es muy padre. Digo, es algo muy común en juegos de arcade. En shoot'em up, sobre todo. De que el jefe va parpadeando más a medida que te da una retroalimentación visual de cuál es el estado de la energía que tiene. Pero ese detalle de que no tenga barra de vida y de que poco a poco se vaya viendo más dañado. Yo siempre he pensado eso bastante. Sobre todo para el diseño usual en la época. Y, pues bueno, me imagino que este es el episodio 3. Snow Brothers. Vamos a empezar el mundo 3 en el siguiente. Con suerte, voy a poder seguir progresando porque creo que ya esto ya está muy bien afianzado. Igual, sigan compartiendo, sigan mencionando, sigan diciendo su opinión. Me encantaría saber su opinión sobre esta serie. Así que, bueno, por el momento los veo en el siguiente. Los veo pronto.